muy pero que muy buenas a todos y todas las amigas y hermanos nano coin de sus dos canales genera ingresos por internet y nano coin 2 respaldo cripto guarda viene con nueva presentación ustedes saben que ayer sube un vídeo donde la página estaba en mantenimiento y ya la han abierto de nuevo ahora que arriba podemos ver sus redes sociales tenemos un botón aquí para registrar con nuestra meta más aunque todavía no está habilitado le damos y no hace nada tenemos el botón de play now ahora aquí white paper robar más y toque no a mí los modos de juego ahora esto ya lo cambiaron ya el piso no se ve así ya vamos a ver una preview nueva captura la bandera lo mismo dos modos de juego los tipos de tanques reclutas sargento y general los toque no me ya todo esto lo aplicamos en los vídeos anteriores de todas formas como ya van tres vídeos de ti creo que va a seguir sacando vídeos yo tengo ya un pack comprado de estos tenemos su roa al mac tenemos en octubre preventa de los primeros tanques ya está listo ya está ahorita lanzamiento del nuevo juego de demostración alfa ya está listo ya sitio web 2.0 ya está listo ya que es esto que hicieron hoy venta pública y venta privada esto debe ser del toque no sé muy bien tengo que preguntar a los desarrolladores si es del toque o de que listado de toque el toque en cwt todavía no está listado falta esto venta pública venta privada a partir de aquí como siempre aquí le dan aquí se nos va para la página liquidity pool y podemos comprar los paquetes ya esto lo expliqué también el primer vídeo si no saben o primera vez que vienen a este vídeo voy a crear una lista de reproducción y le estaré dejando los dos vídeos que ya he sacado de esta plataforma que uno fue el principal donde como vimos el que el roa al más vimos todo explicamos todo después fue el del error que tenía que estaba en mantenimiento de la plataforma para mantenerlos informados y ahora este nuevo que les muestro la nueva interfaz así que está muy atento en su disco que están cada vez más pendiente de todas las noticias miren ya el piso no se ve cuadriculado ahora la mira si se ve un poquito mejor si dejamos pegado el mouse el dispara ya me mataron ya como cosas raras no es verdad otra vez es que nos podemos mover por aquí esperan lo podemos mover igual aquí tenemos ahora unos ejércitos no se que hace esto antes no tenía a moneda podemos dejar el clip del mouse pegado al derecho y el va a dispara siempre No voy a empezar a dar vida. Iquí ahora la movida. Como pues, lo veis, ahora la mira se se ve mejor. No hicieron caso. Le dije que el piso se confundía con la mira. y modificando el piso para noviembre ya es mucho ya para noviembre va a venir la versión para la Play Store para Android aquí está su Roar Mac vamos a ver aquí noviembre beta de estos relaces versión beta para Android listado de intercambios beta del PVP la lista blanca de la testnet aterrizar el sitio 8.0 tanques NFT en su inventario ya vamos a tener los tanques aquí en nuestro inventario en la página y en la aplicación esto va a ser en noviembre así que bueno no voy a alargar más el video un video cortico que es muy raro que haga videos de horas cortos pero es la información nueva de CryptoWare Tank por ahora se ve un buen proyecto se ve muy muy bien hecho muy bien formado se ve que los desarrolladores quieren en verdad meterle caña al juego hacer que el juego funcione aunque se puede volver el scan como acaba de pasar con CryptoRace vamos a buscarlo aquí yo nunca subí este juego porque no me pareció vamos a ver si me sale así CryptoRace no sé cuál es el token de CryptoRace no sé cuál es el token de CryptoRace bueno CryptoRace se volvió scan muchos youtubers famosos lo sacaron se parecía mucho lo estaban comparando con este con CryptoRace con este juego lo estaban comparando y hoy los desarrolladores tenían esto desbloqueado y se llevaron toda la liquidez todo quedó una mecha así hasta aquí hasta abajo rojita y era un juego que en su página web se veía bien hecho tenía su buena interfaz tenía una presentación tenía una preview para jugar tenía todo y miren se volvió scan entonces no se puede confiar en ningún juego aunque en este ya compramos un pack bueno me lo dieron no lo compré no es que iba a mentir me lo dieron hablé con los desarrolladores me lo dieron para promocionar el juego y van a hacer un Hydro van a hacer unas promociones voy a ver si logro que me den otro pack para sortearlo en el canal si son serios y en verdad van bien con el proyecto deberían hacerlo no debe costar nada son 30 40 dólares un tanquecito eso no es nada para ellos 0.09 bnb no es que he